El tiroteo ocurrió en la secundaria Forest en el condado de Merion, en Ocala. Según el reporte de las autoridades, se registró dentro del recinto educativo. Una persona recibió un disparo en la pierna. Su victimario fue detenido. Minutos después, los 2.000 estudiantes fueron desalojados y se activó el código amarillo en todas las escuelas de la ciudad. El hecho se registró en un día en el que estudiantes de al menos 2.600 secundarias en Estados Unidos protestaron para pedir mayor regulación en la venta de armas de fuego a propósito de cumplirse 19 años del tiroteo de Columbi en Colorado que cobró la vida de 13 personas. Creo que es importante y lo hemos demostrado varias veces que esto es lo que quieren los estudiantes, que esto es lo que quiere el mundo y el Congreso se niega a actuar. Pienso que tenemos que estar aquí cada semana, cada día, hasta que hagan algo. Estoy atemorizada de ir a la escuela cada día porque me recuerda el terror que trajo en esos pasillos el día de San Valentín. Tengo miedo de dormir porque cada vez que cierro los ojos veo su cara. Me asfixio cada vez que escucho las sirenas de las policías y los helicópteros. Me recuerda cuando huía de la escuela. Para los padres de los alumnos de la Florida es necesario reforzar las medidas de seguridad en las escuelas. Quiero detectores de metal, aquí, aquí, aquí. Quiero más policías y las escuelas, más policías, muchas policías, y carros aquí, aquí, aquí. No quiero profesores con pistolas, no, 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 no. Que deben existir leyes bien duras que puedan controlar un poco eso y que los niños, los muchachos menores de 21 años, no tengan acceso a comprar, acceso, disculpa, a comprar un arma. En Miami, Doricera, Alvarado.